Yo le aprecio mucho esta noche al doctor Jesús Cantú Escalante, quien es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Política del Tecnológico de Monterrey, que nos atienda. Estimado doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gregorio, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, pues lo que nos hemos preguntado desde el día de ayer, ¿qué sigue para México a partir del resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, doctor? Mira, desde luego es incierto, eso hay que compartirlo, como lo dicen muchos, porque es muy contrastante, obviamente, el discurso de campaña con el discurso cuando fue declarado ganador. Durante la campaña, por supuesto, apeló fundamentalmente a los sentimientos y apeló sobre todo a esta población norteamericana fundamentalmente blanca, relativamente madura, de clase, vamos a llamar, a lo media baja, a lo media baja, que está pasando apuros y que ha visto disminuir sus expectativas de calidad de vida, aunque no están en pobreza, y esto lo llevó, pues, a comprometerse de alguna manera con un movimiento que particularmente está muy presente en Europa, lo que llaman el autoritarismo identitario, que básicamente culpa de su condición, o sea, apela a toda esta población que culpa de su condición a la apertura de las fronteras, tanto para el movimiento de personas, con la inmigración, con todo lo que eso implica del multiculturalismo, y todo, pues, la transformación y los impactos culturales, por así llamarlo, el libre comercio, lo que tiene que ver con el libre comercio y todos los impactos en su economía, y por otra parte responsabiliza a las élites políticas, y allí está claramente este discurso de Donald Trump diciendo voy a cerrar la frontera, voy a expulsar a los ilegales mexicanos, voy a renegociar el TLC, etcétera, todas estas posturas que tuvo. Sin embargo, su discurso ayer en la noche o esta madrugada, pues, es totalmente conciliador. El problema es, y bueno, ya hay dos aspectos también aquí que quisiera comentar. Uno primero, la democracia norteamericana, el Estado norteamericano, es un Estado con instituciones fuertes y con esto que se llaman, pues, los pesos y contrapesos muy sólidos. Es decir, el presidente no puede decidir unilateralmente todo, tiene el contrapeso del Congreso, tiene el contrapeso de los Estados y tiene el contrapeso del Poder Judicial. Entonces, ¿qué tanto podrá avanzar en sus propuestas porque se lo permitan estas instituciones? Pero por otro, también hoy está en duda qué tanto querrá avanzar en esa ruta. Sin embargo, es un hecho que algo tendrá que cumplirles. Es decir, los que votaron por él, pues, seguramente van a estar reclamándole que dé algunos pasos en la dirección en la que dejó muy claro durante la campaña. Entonces, lo más probable en estos momentos sería que él se fuera a ubicar en algún punto intermedio. Algunos analistas norteamericanos están pensando que muy difícilmente va a poder avanzar sus propuestas económicas. ¿Por qué? Porque no podría elevar aranceles, cerrar las fronteras, etcétera, sin afectar seriamente a la economía norteamericana. Porque tampoco eso va a permitir que regresen los trabajos que se han perdido en esta zona, que se llama en este cinturón del óxido, que le llaman, ¿no?, por lo que implicaba de la industria acerera. En fin, por todo eso dicen difícilmente va a poder avanzar en este sentido. Entonces, muy probablemente donde se enfoque es en algunas cuestiones políticas. Y ahí los temores, pues, son que afecte más o que se vuelva, se convierta a Estados Unidos. Vamos a ponerlo en una sociedad más excluyente, más intolerante y obviamente también un poco más agresiva en algunas de sus políticas. Todo esto para decir realmente no es muy claro. No creo que los impactos sobre México en un primer momento sean inmediatos y, segundo, tampoco creo que sean tan negativos como se ha previsto por lo que hizo durante la campaña. Pero seguramente sí habrá alguna afectación y ojalá y, pues, en México tengamos la capacidad de construir esta resiliencia y poder encontrar alternativas que nos permitan, pues, que las consecuencias no sean mayores. Claro, que encontrar el punto justo, ¿no, doctor?, como bien lo señalas, claro que va a ser diferente, pero que no sea extremadamente negativo, que no nos vaya a costar. Hablabas hace un momento de contrapesos, decías, claro, los representantes y los senadores, los diputados y senadores de Estados Unidos, que son del Partido Republicano, van a ser del Partido Republicano. ¿Esto, de alguna manera, apoya a Donald Trump o sabemos de algunos de los republicanos que no compartían la visión de Donald Trump como candidato? Es que aquí es también muy interesante esto. Yo creo que tocas un punto central. ¿Cuál es el punto central en esto? Los republicanos tradicionalmente han sido los más aperturistas. Si hablamos de la economía, son los republicanos los que han impulsado precisamente esta globalización, los que han impulsado este libre comercio, este, y justo Donald Trump estaba planteando aspectos exactamente en contra de esto. Entonces, hay un choque fundamental entre, pues, vamos a llamarlo así, los principios centrales tradicionales del Partido Republicano y lo que Donald Trump vaya a postular. Paradójicamente puede ser que encuentre más oposición precisamente porque hay una mayoría republicana que si fuese una mayoría demócrata, que eventualmente pudiera estar más de acuerdo con algunas de las políticas que él ha planteado. Tradicionalmente ha estado más de acuerdo. Entonces, yo creo que se va a dividir mucho el Partido Republicano. Recordemos que eso fue lo que pasó claramente durante la campaña. Hubo estos intentos de separarse, pues, separarse me refiero a deslindarse fundamentalmente de las propuestas de Trump porque tenían temor que los arrastrase perdiendo votación. El resultado, obviamente, pues, ha mostrado muy claramente que tenía razón Trump y no tenían razón estos demócratas, estos republicanos que estaban tratando de separarse. Entonces, nuevamente, creo que habrá ahí un proceso de ajuste muy intenso, inclusive al interior del propio Partido Republicano y es muy difícil en estos momentos saber cuál va a ser el punto final. Recordemos que el Partido Republicano ha vivido, pues, vamos a llamarlo así, dos crisis o dos casi revoluciones en su interior en los últimos años. Primero, con el famoso surgimiento del tipari. Ahí se parecía que los republicanos tradicionales habían retomado el control del partido y ahora resulta que irrumpe Donald Trump y los rebasa totalmente en este sentido. Entonces, yo creo que todavía habrá mucho forcejeo y muchos puntos ahí que tendrán que resolverse al interior del propio Partido Republicano, que efectivamente hoy, como pocas ocasiones, cuenta con la mayoría en ambas cámaras. Entonces, como pocas ocasiones, me refiero a que coincida el partido del presidente con la mayoría en ambas cámaras del Congreso, que así será en esta ocasión. Doctor, pues, te aprecio mucho esta oportunidad para conversar, para comentar con nuestro público las incidencias de las elecciones de ayer y lo que sigue tanto para México como para el vecino país. A reserva de vernos pronto, te envío un cordial saludo. Claro que sí. Muchísimas gracias y, bueno, de la gracia yo soy yo de compartir estas ideas. Bien, muchas gracias al doctor Jesús Cantú Escalante, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.